Hola mis niñas, bienvenidos aquí un día más al canal... Bueno, un día más, como si no llevara yo en realidad un mes y medio sin subir ni un vídeo, ¿eh? Pues no, he estado yo de vacaciones, he estado de descanso, desconectando, ¿sabes? Porque a mí, el comentario de la Isla de las Tentaciones me ha dejado, me ha dejado el borde del coma. No te voy a... ¡Al coma no! ¡Punto y coma! ¿Qué te traigo yo para este combat que tú estabas esperando? Manteca colorada, manteca de la buena, cremosita. Se estrena en el Netflix un programa que yo también. Descanso de la Isla de las Tentaciones y voy a traerte una cosa que es tres cuartos de lo mismo. Pero bueno, no pasa nada. Se llama Falso Amado. Habrá leído en el título, o sea que tanto entusiasmo para nada. ¿De qué va la historia? Pues mira, gente que está muy bien. O sea, de apariencia física, de aquí está por ver. Se los llevan como a una casa ahí, pues no sé, ellos por un lado, ellas por otro. Meten a gente porque está aún más buena, buena, no sé qué, fiesta. Que si, uy, esta luna es falso, a ver que te lo chupes. Y esto hay que sumarle que en este programa se va a utilizar una tecnología. Se ha descubierto la cura contra el... ¿A quién le interesa? Nosotros queremos descubrimiento, nosotros queremos tecnología hora punta en reality. Se trata de una tecnología muy compleja al parecer. Porque es una cosa que tú por lo visto estás en la cama, por lo que sea, a las dos de la mañana. Tú vas con los piscos de los jardines aquí que te ha dado un brote de ansia. Y te has comido todos los mantecaos que había en la casa. Al borde del cólico. De repente, claro, los del programa que tienen este mecanismo, te ponen así con una inteligencia artificial. Te ponen encima tuya un chulo, lamiéndote el bigotillo y lo que no es el bigotillo. Y esta imagen luego se la ponen a tu novio. Tu novio ahora tiene que decidir, eso es verdad, eso es mentira. Te vuelve loco de la cabeza. Si estás concursando, ¿no? Si esto lo estás viendo desde casa, menuda alegría. Vamos a poner nuestros buenos auriculares. Para no perder las costumbres, para no perder las costumbres y para no perdernos el programa. Porque si lo pongo yo al play sin Bob, ya ves tú qué gracia. Las gafas me las tengo que poner. Yo sé que hay mucha gente que me dice, oye, es que la luz se te refleja en el cristal. ¿Qué hago? Es el precio a pagar. Lo siento mucho. Todo no se puede tener en la vida. Pero esto, ¿cómo se pone? Playas paradisíacas, palmeras. Por lo que sea, sabemos que esto en Albacete grabado no está. La presentadora en esta ocasión, Raquel Sánchez Silva, muy correcta, con su somia esperia Z. Cinco parejas llegaron a falso amor para descubrir si el suyo era real o no. ¿Qué va a ser real? Todo un paripé, hombre. Uy. ¿Pero qué? Pero esto es... Pero, uy, pero... ¡Que es harta de cosas! Espérate, despacio, que no me da tiempo a reaccionar. Entrará en juego la tecnología Deepfake. ¿Cómo, cómo, cómo? El Deepfake. ¿Eh? No el Dickface. Dickface es otra cosa. No me cambiáis el orden de las letras, que salen cosas extrañas. Estás tú y el Timothy en la piscina. A mi madre le salen unos callos geniales. El Deepfake hasta así te distorsiona, te pone un corta y pega. Al Timothy haciendo así, metiéndote el brazo hasta la campanilla, convirtiéndote en su muñeco ventríloco, ¿sabes? No, no, yo esto no lo veo. Yo no podría concursar en este programa porque a mí me ingresan de urgencia en un hospital psiquiátrico. Me he dedicado hasta aquí. Bienvenidos a Falsamor. Un besito para Falsamor que me va a alegrar las próximas horas. ¿No está grabado esto? A ver si podemos alquilar una casita o algo, ¿no? Con un único objetivo. El objetivo en cuestión, que empecéis a pelearos durante las próximas tres semanas. Sentí que ya era el amor de mi vida. Los que empiezan diciendo, no, el amor de mi vida, no sé qué, no sé cuál. Son los peores. Esos legos son los que te lo han pegado por detrás y no de la manera que te gustaría. Llevamos un año y medio juntos y vivimos actualmente en Granada. Manuel y Aida, año y medio de relación, siete meses de cuernos. ¿Seguro? Quitaron las corridas de toros en Granada porque la Aida se ve hecho con todo el monopolio de cuernos, ya verás. Llevamos nueve años de relación juntos. Cumplir nuestros sueños y irnos a vivir juntos a Australia. A Australia, eh. Vamos, no os vayáis a vivir ni a arcar a sejos después de este programa. Es el amor de mi vida. Es el amor de mi vida, programa número dos. Se ha recorrido el Gamasutra de la primera página, incluyendo el índice, hasta la última. Para que ella se dé cuenta que puede confiar en mí. A ver si es verdad. Gabriela pinta potente, pinta interesante, Gabriela, eh. Y llevamos ocho meses juntos. Le pedí matrimonio. Ocho meses y en el primer momento que la conoció le pidió matrimonio. Hombre, en la primera cita te invita a comerte un Happy Me. Y cuando estás ahí desempaquetando el juguete, te encasqueta el anillo, pues dices... Espera a estar más flurry por lo menos, ¿no? ¿Me entiendes? Llevamos casi cinco años. Ramón y Alejandro tienen que aguantar esta prueba de fuego por el bien del colectivo. Porque si no, luego la gente se queda con la cosa de, no, la pareja... Las parejas LGTBIQ+, se veían venir porque son así. Son muy suyas, son muy dados a darse a los demás. Solteros y solteras que os van a poner contra las cuerdas. Uy, y si fuese solo contra las cuerdas, más de uno le van a poner contra la pared. Un minuto para despediros de vuestras parejas. Un minuto para despedirte. Un beso, nena, hemos regalado las plantas antes de salir de casa y no sé. Recuerdo a la tita Claudia. Cuando estés pensando en mí, yo estaré pensando en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Pero ten cuidado que sé dónde vive tu madre. Todos rojos, que estamos en Marte. Ya nos estoy viendo aquí en las fiestas, ¿eh? Oye, mira, pues tan tontos no son el graduado escolar. Menos parece que lo tienes, ¿no? Porque han asociado el rojo con el planeta Marte. Un aplauso, oye. Uy, que en esta gente. Yo dije, va, venga, una noche tranquila. Sí, una noche tranquila. Nena, ¿qué han pagado el alquiler de esa casa para una semana? Tendremos que grabar y ya tener cosas desde el primer momento, ¿no? Es que tú también. Como dioses griegos, ¿pero qué es esto? Tadeo y Torres, que me cojan y me hagan un sándwich. Sin el clínica no hay nada. Vale, puede ser como un apoyo aquí dentro para mí. Te va a apoyar, pero bien apoyado. ¿Me tiran de la lengua? Es que me buscan. ¿Qué más lo vamos a pasar en Venus, eh? Eh, yo veo un tío hacer un... Es que se me reseca el culo. Es que el culo es así. Se me mete para adentro. Sara me ha parecido de primera impresión una chica con la que me puedo llevar bien. Y ni se han saludado. Por nada, Ida. Uy. Está sentenciada. Un beso. El año que viene tirarás del carrito de papá. Nos llevarás los juguetes alrededor del mundo. Cada monstruo es olivo. Hasta mañana. Ya se han acostado en una fiestecita de celebración. En la isla de las tentaciones, la primera noche, el equipo del programa te deja encima de la encimera las botellas de bebida y al lado cuatro o cinco o tres de embarazo por lo que pueda pasar. Me siento un poco a falta de hombres. Un besito en el cuello al chico que me quiero. Empieza un besito en el cuello al que más te guste. Ponle el pubis aquí al que mejor te caiga. Ya está. Ya le van a hacer el lío a Ida. ¿Cómo reaccionará Manuela al beso siendo una réplica exacta de Aida? Cogen a otra muchacha que se parece mucho a ella. Esta noche un eclipse celular iluminará Marte. ¡Que empiece la fiesta! Fiesta de temática astronauta. Oye, pues mira, se nota que esto es de plataforma y es de dinero, ¿no? Las pelucas, han hecho una inversión en disfraces. En la isla de las tentaciones te pintaban un bigote con lápiz de ojos y te decían, venga, fiesta pirata. Me lo he pasado bien. Tenía que ser solo conmigo. Por favor, señora, quiero que seas solo para mí. Que habéis coincidido cinco minutos bailando el despacito de Ailo y Fonsi en la casa. O sea, vamos a calmarnos. Y yo te puedo dar a ti en cinco minutos más de lo que te ha dado Ramón en cinco años. También te digo, el resto de chicas, el resto de chicos. Tienen ahí un abanico de posibilidades. La pareja gay. Uy, uy, ¿con quién pueden caer la tinta? Pues la única persona que han metido pa' ellos. Es que vamos. Estoy conociendo a Carlos. Te encantaría poder conocer a Torres. A mí me estoy conociendo a Carlos. Pero ¿quién me va a decir a mí que lo mismo mañana no voy a querer conocer a Enrique? Y vamos, ¿y qué decirte de Víctor? ¿Y Daniel? Mi niña, tú no te has plantado en mitad del Caribe pa' cerrarte puertas. Tonta no se puede hacer en la vida. Mi cama de 200 metros. ¿Me puedo sentar? Encima de ti. La sala blanca está a punto de abrir sus puertas. Otro difey, otro difey. Una réplica exacta de su novio. ¿Reconoces a Manuel? Sí, y cuando lo veas, también te digo, tienes que ser un buen tropezón de mierda pa' en la primera noche tener imágenes de esas reales. Está muy guapa, ¿eh? ¿Yo guapa? Sí. Gracias. Está muy guapa, ¿eh? Y tiene al día unas legañas que le llegan hasta aquí. Guapa por la mañana, no está ni la vela jadí. Ah, vela jadí. Es suscriptora de este canal con campanita, ¿eh? Lo que le gusta a esta gente, un refloteo en la orilla de la piscina. Hay que andarse con mirajos porque lo mismo está ahí haciendo la marrana y te coge el chocho a la depuradora y te puede liar la de Dios es Cristo. Verán imágenes de sus parejas sin saber que pueden ser reales o no. Van a enfrentarse a la tecnología dickface. Que comience el juego. Venga, que sí, que comience. Que quiero yo aquí mamoneo del bueno. Fuertes, fuertes. La piel de gallina, tú. Sí, sí, la piel de gallina, sí. Sí, sí, que la piel de gallina es de ella. ¿Realmente conocéis a vuestra pareja? A ratita, te diréis Raquel, pero bueno. Puede hacer que ganéis 100.000 euros. 100.000 euros, por 100.000 euros. Dejo que me metan hasta el palo de la fregona, fíjate. Pero vamos a ver, sí, claro, venga, claro. Hijo que la está bailando, registrándole un poco la colita por el muslo, sí. Tocando culo ya también, venga, hombre. Bueno, tocando culo, pero la mano, la mano está afuera, no dentro. Que le pongan algo con el dickface. ¿Aquí es que hemos venido a ponernos a prueba o a una película de mayores? Sí se puede combinar las dos cosas, no veo yo el inconveniente. El vicino de esta es un mojón. Mira, la cien de cinco años fuera. Que ahí había un corte y pega, que ahí estaban hablando de la caducidad de los yogures, de la nevera, chiquilla, tú no te preocupes. Venga, Rubén, siéntate en mi cara. Yo no lo he hecho de menos ni un poco. Le han estregado un hielo y se lo ha metido en la boca a boca con boca. Pasarse hielo boca a boca, que no ha sido pasarse hielo boca a culo, ¿me entiendes? Y me han dado ganas de pirarme, de aquí. Dijiste que Ramón y tú erais inseparables. Dijisteis que erais inseparables, ¿verdad? ¡Pues toma! Y no huelas tan bien, ¿vale? Pues huele igual que yo, cariño, te vas a tener que comer los dos. Es que no dicen nada las imágenes, es que a mí me ponen tres segundos de vídeo, de una maceta, cuatro de unos alicates y dos y medio de un tapón de botella y me quedo igual. Empieza tu partida. Venga, Ida, vamos, hija. Me suelto más rápido con otras cosas, eso me da lo que está. Sí viene, sí viene, ¿eh? Me quiero ir de aquí, primer programa. Pues no te quedas dicho, chocho, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué quieres? Déjame pasar mi pena sola. Tu partida, por el momento, ha terminado. Pero ¿y los botones esos para qué sirven? Que alguien aprieta un botón o algo a ver si suena un... Tengo que deciros algo más. ¡Uy! Las imágenes pueden ser reales o no. No entiendo nada. Ah, que ellos no lo sabían. Ah. Réplicas exactas eran realmente ellos. Tócate los huevos. Hay algunos que parecen René en Crepúsculo cuando colocaban la cara de la niña. Tendréis que decidir lo que estáis viendo. Realidad. Me encantaría que el pulsar esos botones fuese acompañado de unos efectos sonoros. Tipo, realidad. Eres sinvergüenza. ¡Ficción! Lo que he visto quizás no sea cierto. Claro, hija. Tú no te preocupes. Pues no... Interrogativo. Entonces creo que nos vamos a llevar los 100.000 euros. Ella conoce a Manuel y ella ha visto las imágenes y ha visto que lo que le habían puesto ahí era un sim. Qué pasada. Brutal. Hola. Hola. ¿Qué tal? Venga, sentaros que tenemos prisa. 100.000 euros. Yo con 100.000 euros me voy así enmontadito un miércoles. Juan Manuel. Siempre tenía que fingir. No sabes, soy yo. Siempre. Que viene el disfake, que viene el disfake. ¿Qué? ¿Puedo, no puedo? ¿Pero quién es esta? ¿Pero quién es? Pues el disfake de la ida. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Le va a dar gueta tanto sentarse y levantarse. No, 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 no. Que no hay nada que pensar. Que ya no hay mostis solteros. Duras declaraciones. Que se ha morreado. ¿Morreado? Que sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú ves eso. Primer encuentro con Raga Sánchez Silva. Y te pones imagen de tu pareja. Comiendo culo. Y dices. ¿A qué hemos venido aquí? ¿Ya? ¿Se ha terminado? ¿A ti qué te parece el disfake? Ay, el disfake. Qué grandes momentos nos va a dar. El Netflix. Qué regalito. Qué buena joya. Este programa debería tener, no sé, alrededor de unos 200 capítulos. Porque creo que va a tener unos 10 o así. Y personalmente, tanto mamoneo se me hace, se me hace corto. Si te ha gustado el vídeo que tienes que hacer, deja un me gusta, suscríbete si no te has suscrito. Aquí además hay una campanita aquí abajo. Que tú cuando la pulses, cuando yo subo un vídeo, te va a llegar una notificación. Eso es bonito. Te ha apañado porque te avisa. Te dice. Oye, Paco, subió un vídeo. Tienes que verlo, mué. Y ahí que vas tú. La primera. Que no te quedes tú sin verlo, hombre. Ahora que sí. ¿Qué es lo que hace, por favor? Pues ya está. Me despido de vosotras. Os mando un besito. El Paco, eh. Que soy yo, eh. Que no es un deface mío, que soy yo. Ale, venga. Con Dios, todo el mundo. Hasta luego. Te has asustado, eh. Anda, hasta luego ya, hombre. Oye, que no se ha pagado ahora.